Contentos también de venir acá a San Pedro, acompañar a Héctor Zapan, a todos los dirigentes de San Pedro que han trabajado en este asentamiento Néstor Kirchner, en este barrio Néstor Kirchner, construyendo un puente que necesitaba la comunidad, que lo hicieron los propios vecinos y con la conducción y la ayuda y los materiales aportados por Héctor Zapan y su gente, así que bueno, contentos de poder acompañar obras que yo creo que les sirven a los vecinos y que también reivindican la vocación de los vecinos de trabajar mancomunadamente, eso es la Pachamama, la Pachamama es unión, cooperación, es trabajo solidario, es la minga, es resolver las cosas todos juntos en unión, eso es lo que necesita el pueblo de Jujuy, nosotros necesitamos la paz, la unidad para pensar y forjar un futuro mejor para todos. ¡Gracias!